qué tal gente cómo están seguimos acá con la misión de temporada gente y hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión de comprar objetos de personaje básicamente gente le consejo que caigan literalmente acá en los jonesis para hacer la misión así gente vamos para allá y se los muestro y bueno gente como le dije para hacer esta misión les consejo que caigan acá justamente en los jonesis para hacer la misión y también acá porque hay acá tenemos alrededor de dos jonesis con el pc y jonesis para hacer la para comprar la objeto aunque hay que comprar tres objetos hay que a tres personajes que tenemos que comprar pero bueno vamos a intentar acá creo que va a llegar a caer mucha gente así que voy a intentar caer más rápido no, acá se va a hacer una guerra preparados y y bueno gente como les decía le aconsejo que tengan que hablar acá con los jonesis por ejemplo hablen primero con este con ese bunker y le compra por ejemplo acá voy a comprarle la escopeta esta y con eso cualquier pues bueno una vez hecho hablen con el otro jonesis que está acá alrededor está por otro lado ahí lo veo papá acá le compramos la otra, a ver le vamos a comprar esta escopeta y bueno por ahí me gustaría completar la misión pero para ustedes gente para el próximo les consejo que una vez que hayan comprado acá les consejo que vayan directamente al santuario justamente acá está el científico y ahí podrán comprar la la nueva, el nuevo objeto completa la misión así que vamos para allá gente y a ver a ver acá está, voy a estar buscándolo por el próximo les consejo justamente acá bueno está acá arriba tenemos que hablar básicamente con el científico comprarle un objeto o arma lo que sea y listo a ver, vamos a ver, vamos a comprarle le vamos a comprar el voy a comprarle este si puedo ver, revelar voy a ver por si por si caso compra el rifle, a ver por si no les toma así de fácil gente y con eso completaríamos la misión gente, así de fácil y bueno gente espero que les haya gustado el video suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el próximo video gente muchas gracias, chau